¡Suscríbete al canal! Así el magnetismo hizo girar Y hoy los motores funcionan por inducción Con tres líneas que han de desfasar Oh, tú, tú un campo magnético vas a crear Con tus tres corrientes tú lo harás girar Eres el estator, no mueves el culo Oh yeah, ya, ya me va arrastrando Ya me hace rotar Un campo inducido sigue al principal Si lo alcanza hay un deslizamiento nulo Sincronismo Cuando el rotor gira como el magnetismo Ya no existe un movimiento relativo No hay más inducción, no hay más un inducido Sincronismo Ya no existe un parno en huevo ni a un mosquito La corriente por el rotor ya se ha ido Para vayan pernos no habían advertido Sube, 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 sube Si el rotor de estos motores va en cortocircuito Es por lo que en el arranque Más corriente necesito Necesito, necesito, baby No podré sobrepasar los límites escritos Debo pensar el camino Para arrancar sin peligro Si arranco en estrella triángulo Un tercio baja el músculo Y si realizo el cálculo Un tercio baja el consumo El par resistente corresponde a una carga El par del motor debe vencerlo Para arrancarla Si no hay de utilizar algún otro modo de arranque Hoy con la electrónica hay arrancadores suaves O los variadores de frecuencia Como sabes Puedo conseguir mayor par de arranque Pasito a pasito Arranco despacito El par va aumentando Poquito a poquito Subo la frecuencia La tensión aumenta Misma proporción O el núcleo se condena Pasito a pasito Hay campo inducido Va interaccionando Provocando el giro Cuando se acelera La inducción se merma Y sin sincronismo El motor decelera Sincronismo Cuando el rotor gira como el magnetismo Ya no existe un movimiento relativo No hay más inducción No hay más un inducido Sincronismo Ya no existe un par No muevo ni a un mosquito La corriente por el rotor ya se ha ido Parada y ampernos no habían advertido Sube, sube, sube Sube, sube Sabes lo que es la velocidad de sincronismo La velocidad del rotor Sabes ya que no es lo mismo No es lo mismo, no es lo mismo, baby Si la diferencia entre ambas cojo y la divido Entre la de sincronismo Ya sabes lo que he obtenido Te lo digo Te lo digo El deslizamiento es lo que habré obtenido Y si no te acuerdas Yo te lo repito Toma nota Vamos pasito a pasito Pasito a pasito Arranco despacito El par va aumentando Poquito a poquito Y por fin estos motores Lograste haber comprendido Pasito a pasito Hay campo inducido Va interaccionando Provocando el giro Hasta puedo distinguirnos Inductor del inducido Sincronismo Sincronismo